¿Qué tal tradeo? Te voy a tirar de los pelos, estúpida Yo le voy a decir a mi novio que la tienes y te va a robar Y te va a fotear ese trasero de poca ¡Woo! ¡Hola chicos! ¿Cómo va? Yo soy Luli y aquí estamos En Adobe Otro día más y en el día de hoy os traigo un vídeo muy divertido Porque nos vamos a ir a tradear Bueno, yo ya os dije que iba a hacer una serie En la que fuese tradeando cosas Solamente para ver lo que ofrecen, que no para tradearlo De verdad, y en el día de hoy, Lulitos, nos ha tocado El ajolote neón Porque muchos de vosotros decís que tenéis unas grandes ofertas Por esta mascota, mucha gente de vosotros decís Que queréis que la trade y es lo que va a tocar En el día de hoy, deciros como siempre Varios puntos a tener en cuenta en el vídeo de hoy Número 1, básicamente estoy un poco enferma Me he levantado un poquito mal Anoche también estaba un poquito mal Entonces, si notáis que se me va la voz Que estoy diferente o que tengo ojeras Pues básicamente no he dormido bien Y estoy algo malita, así que Quéis que dejar muchos likes en este vídeo para que yo Me pueda poner bien Y la segunda cosa es esa, creo que se me va la voz Y probablemente me salga algún gallo en este vídeo Que lo tengáis en cuenta Bueno, que no lo tengáis en cuenta, mejor dicho Porque puede ser que se me vaya la voz un poquito En fin, Lulitos Que vamos a tradear el ajolote neón Este es un vídeo que me encanta hacer Para ver lo que la gente ofrece Y bueno, que antes que nada Como siempre deciros Que me sigáis en mis redes sociales Que las tenéis por pantalla Y ahora mismo por mi canal de directos Que lo vais a pasar súper bien De verdad Venid a mi canal de directos Que es maravilloso Que podéis seguir usando El Starcode de Setalurin Vuestra compra de Robux Que os agradece un montón Como creadores de contenido Que os podéis suscribir A todos los canales que aparecen por pantalla Que hacemos vídeo diario Y son todos maravillosos Obviamente incluido el mío Si te está gustando el vídeo Suscríbete Y si ya me has visto varias veces Y no estás suscrito Muy mal Suscríbete ahora mismo Bueno, Lulitos Estamos sorteando dos huevos míticos Esta semana Si queréis participar Tenéis que estar metidos en mi Discord Participáis en el apartado sorteo Y solamente tendríais que seguirme En mi vídeo de Ranked Roblox Que tiene las cuentas por la pantalla Y dejar un buen like Así que deja tu like Que es gratis Y se agradece muchísimo A mi beace Muy feliz Que dejáis vuestra varita arriba Ok, pues tengo dudas, Lulitos No sabría si debo cambiarme la ropa o no De ocultarme el nombre ¿Vale? Que pensaba que lo tenía oculto Pero no tengo oculto ¿Vale? Y ahora sí que sí Yo creo que me iría directamente con mi ropa Porque he estado viendo Que hay muchísima gente inglesa ¿Vale? Entonces no creo que haya nadie Que me pueda reconocer Nadie que me pueda decir Luli soy tu fan Con lo cual No hay problema Pues nada Vamos a ir con el ajolote neón Vamos a ver que ofrece la gente Y vamos a ver si hay algún tradeo bueno Para yo tradear Uy No sé Me ha dado esa ciudad Que me estaba siguiendo Es como que esa chica Ha aparecido de la nada O sea Tengo miedo literal Vale Voy a sacar el ajolote neón ¿Vale? Y voy a ponerle de nombre For trading ¿Vale? Entonces Lo que voy a hacer Es tradear a la gente O abrirme Es que no sé abrirme el comercio Porque empieza todo el mundo A turullarme Y la cosa no fluye Pero bueno Voy a comerciar un poquito Bueno voy a abrirlo directamente Voy a ver que ¿Por qué se llama comer? Que miedo Vale voy a ver que me ofrece la gente Vamos a ver si me abren tradeos Veo que hay mucha gente Por aquí bastante pobre Tengo que decir Pero espero que la gente Me pueda ofrecer Voy a pasar por delante ¿Vale? Con los tradeos abiertos Para si alguien me quiere tradear algo Y ofrecerme A ver Haris Haris Ojo eh Haris Haris Me ofrece un ajolote normal Que monta Me están atropellando Jessy me está atropellando Me ha ofrecido un ajolote que monta Un diente de sable Un dragón rojo Un metal oak Un buey Un gato naranjado Dos sasquad Y un caramelo Oye este tradeo es bastante penoso Creo que este no lo voy a aceptar Vale vamos a ver si sigue Oye eh Esta señora que le pasa ¿Cómo se llama? Jessy Enamorada de Juansito ¿Puedes parar? Para de atrope De atropellarme Que cansina oye Oye que cansina esta señora No sé si me quiere tradear Pero bueno Eh for trading Vale me están Jessy Cornelia ¿Es esta chica? No es esta chica Vale voy a ponerle El ajolote neón Vale me ofrece una caravana Caravana de la bruja Una caravana normal La caravana de la bruja Gratis Se puede conseguir en la racha Y la otra caravana Es super barata ¿Qué es esta ofertura? Esto no vale A ver Esto no vale Eso O sea literalmente Me está intentando estafar Es esta chica la que me está intentando Estás Me está atropellando Lulitos Eh Maravilloso No para de molestarme Y jolín Que no puedo salir Y no sé si es que está muy interesada Pero realmente lo que me ha ofrecido Es basura Lo que me ha ofrecido Me estás ofreciendo Cosas que no tienen Ni la mitad del valor O sea Eh Jessy me estás intentando Estafar Ay no te había visto Oye ¿Traderas eso? Es que lo quiero para mi novio Es el más fuerte Guapo y el mejor Ah Pero quién Pero quién En plan No sé ¿Quién? Mi novio Es el más guapo El más fuerte Y el mejor No Que quién te ha preguntado Que me da igual Que quién te ha preguntado Deja de atropellarme Por favor De verdad No soporto La gente Que atropella En a Domi Y además Es que son muchos Voy a curar a la mascota Vamos a ver Qué me ofrece esta persona Vamos a seguir haciendo tradeos Vale Me ofrece Un dragón dorado Que es totalmente gratis Sí Ahora mismo Voy a cambiarte yo Y a Jolote Neón Que monte que vuela Por un dragón dorado Que se puede conseguir gratis Y que ni siquiera tiene Ni una poción Ahora mismo De verdad Vale Voy a curarlo Ah no Que no lo tengo que curar Que huele Oye Dios Qué pesadilla Oye Estás muy pesada No he conocido persona Más pesada que tú Ay otra vez no te he visto Qué mascota más de tío fuerte Guapo y mejor eh Casi que le pega más a mi novio Y no una chica tan femenita Como tú Tan femenita O sea Eso es una nueva palabra Eh Acaba de decir Que esta mascota Le pega a alguien fuerte Guapo como su novio Y que no le pega a alguien femenino Eh A ver No quiero ser yo quien lo diga Pero no sé Yo creo que esta Esta mascota Da igual quien la tenga Pero a ver Una mascota muy masculina No es eh Todo hay que decirlo también Eh Vamos a ver Me estás molestando Porque quieres Que la tradee Para tu novio Literalmente me he atropellado Dos veces En el juego Bueno De hecho me he atropellado Más de dos veces Pero dos veces hemos hablado Con esta persona Cada vez que intento hacer un tradeo Me atropella Me dice Ay no te he visto Que te crees Que no me doy cuenta De lo que haces O sea Estás llamando mi atención Pero no te la voy a tradear Por una caravana Y una caravana de bruja Que son prácticamente gratis Wow Es una mascota Muy de macarra Y muy masculina Como de persona muy fuerte ¿Sabes? No te estoy molestando Es que me va muy mal El portátil Y no te veo en el coche Ah Pero quien otra vez Quien te ha preguntado Es que me da igual Eh Pues me da igual No la voy a tradear Contigo Porque lo que me ofreces Es muy poco Y ahora Me voy a mi casa A ver si mi casa No le carga el portátil A esta persona Me deja un poquito en paz Que voy a bañar un poquito A mi ajolote Continúa Que no me ves Casi eh Que no me ves Madre mía Que tía más pesada Lulitos Por favor Bueno Lo que estaba diciendo Voy a bañar a mi ajolote Porque creo que vamos Que nadie lo va a querer tradear Porque lo van a ver así sucio Y van a decir Ah No tradeo Se ha unido detrás de mi Oh my god Que tía más pesada Por favor Lulitos No he conocido persona Más pesada en el mundo De verdad eh Me ha visto Va a venir para acá No no viene No viene No me ha visto No me ha visto Lulitos Por favor Eli no No me he librado de ella Dios Que tía más pesada Ay que bien decora Eres la mejor Oye que tal Si me das esa mascota Tan fea A cambio de mis ofertas Para mi novio Que lo quiera mucho Pero me vas a ofrecer Algo mejor Es que no quiero Coches Me gustaría tener Mascotas chulas Vale en plan Quiero que me ofrezcas El tradeo de tu vida Por el ajolote Porque no te lo puedo intercambiar Por una caravana Y una caravana de bruja Vale vale Tienes razón Al menos tendré que dar Alguna neón Así que preparate Para el mejor tradeo De todos Es la dream pet De mi novio Le va a encantar Porque lo amo Ojo ojo Que me va a ofrecer El tradeo de mi vida Vale me voy a esperar A que me comercié Para que no vea Que yo estoy aquí Un poco desesperada Y vamos a ver Porque he dicho Que me va a ofrecer Neones O sea que ojo A ver otra vez Con los coches Que me dan igual Los coches Cansina Vale ojo Un dragón dorado Una abeja Un tucán Un gato anaranjado Oh my gosh Un perro neón Un gato neón Que es este tradeo Lulitos por favor Y la mitad de las mascotas De aquí se pueden conseguir Gratis Que es esto por favor No No te lo pienso Tradear A cambio De eso No vale nada Lo que me has dado A ver Algo vale Pero no vale Una jolote neón O sea que me estás ofreciendo Oye payasa Acepta el tradeo Te voy a tirar de los pelos Estúpida Le voy a decir a mi novio Que la tienes Y te va a robar Y te va a potear Ese trasero de foca Pero esta señora A ver si la macarra Va a ser ella Y no su novio Bueno Procedo a cerrar la casa Lulitos que me he asustado Me he asustado Sinceramente Bueno al final No hemos podido tradear La jolote Pero bueno Habéis podido ver un poquito Que es lo que me ofrecen Que viene a ser Cosas bastante Bastante flojas Para lo que vale la mascota Y bueno Quiero que dejéis en comentarios La palabra Macarra Persona Y me he asustado Un montón Que dejéis muchos likes Que me sigáis en mis redes sociales Que las tenéis por pantalla Ahora mismo Por mi canal de directos Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Y chao chao Mua